Mi gente perroncísima, hoy les voy a enseñar cómo se hacen estas enchiladas, estos envueltos bien perrones verdes Ahorita quédense para que vean cómo se hacen bien perrones Uy, se me antojaron pues Tomate verde, chile serrano, cebolla, ajo, comino, noro suiza, sal, caldo de pollo Molemos todo Freímos lo que licuamos Freímos las tortillas Sumergo las tortillas que ya freí Enredamos las enchiladas casi con hartísima carnita Las bañamos así mucho, con mucha salsita Le echamos la crema Le echamos hartísimo quesito Le echamos un poquito de cilantro Cilantro Aquí estamos mi gente, siempre a mi gente, siempre tirando de balas con Peñito de Guerrero No olvides suscribirte a mi canal, me encuentro en todas las redes sociales con Peñito de Guerrero Ahí estamos Chau Chau